El mercado también miramos miramos y está en el mercado ahora se gusta pasar adelante ah, mi hermano pero si se acuerda más el mismo de él si, si vemos casi mi pelo, tiene gente que lo tenga ah son tres colores que van son tres colores que también ah, ya cambiaron todo este es para nada vamos a ver también si y ah y y y y y y y y ¿Aquí en donde es? Ah, ya venimos a salir hasta acá. No se ven nada. Ahorita vamos a entrar en el comedor. Yo aquí más o menos conozco por si... Aquí es de todo el comedor. ¿Aquí va? No, no, no. No, no, es más para acá. ¿Aquí va? No, no, no. Casi es un entradero. ¿Aquí? ¿Y también está así? ¿Ah? ¿Aquí está ahí? Adiós, señor Náguez. Adiós, señor Náguez. ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¡Vean! ¿Y también está? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¿Aquí va? Más información www.mesmerism.info 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 No, 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 ya,の ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama esta? Es la terminal. La terminal. Aquí es la terminal. ¡Gracias! 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 Vamos a bajar por ahí. ¡Que manden las... ¡Gracias! 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 Creo que cruzamos para allá. Para allá. A ver. ¡Gracias! ¡No! ¡Ay! ¡A mí me amyófito para acá! ¡Votemos! ¡Gracias por ver el video! Por lo visto, no hay señas de elba. Pero ahora ya son pocos, como antes eran bastantes. Sí, como dicen ustedes, de repente los levantaron. Porque existen personas buenas también que quieren tener bien. Se lo llevaron y lo curaron. Ya llegamos hasta aquí en la terminal. ¿Qué pasaría con esto si lo encontrábamos? Se dieron cuenta que vivíamos todos caminando todo el camino de acá de Patiún. Todito, todito, pero no hay señas de él. Porque antes también allá, en todo eso de las bancas de allá se estaban durmiendo. Porque yo venía a estudiar acá. Computación en básica, mamita. Y hasta acá me tocaba venir a... A sacar sus estudios. Ajá. Pero... Vamos a ver allá de acá. Aquí dijo yo que iba a estar esperando. Pues si no había parqueo y si se parqueaba donde sea, lo buscaban. Pero no estaba tampoco. No estaba acá. Dijo que aquí iba a estar. Bueno, amigos, vamos a seguir buscando allá fuera de cámara y todo así. Vamos a andar buscando. Así que dejamos este video. Y esperamos que les guste. También igual... Oraciones también por... ¿Cómo se llama su hermano? Pues él se llama... José Humberto. ¿José Humberto? Ajá. José Humberto. Así se llama él. Ahí esperamos una oración. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.